Al descartar la misma jefa de comunicación social de la Dirección de Protección Civil, Fátima Salazar, un posible hackeo, exigimos al alcalde que se investigue hasta las últimas consecuencias este error que lesiona la imagen de los bomberos, así como la administración municipal. Lo que ha sucedido no es un asunto menor. En Durango, las redes sociales han registrado un creciente nivel de participación popular en asuntos de interés público, como la denuncia de problemas que aquejan a los ciudadanos. Ejemplo de esto era la cuenta Bomberos Durango, que atendía puntualmente quejas, denuncias e inquietudes de la ciudadanía. Son muchas las carencias que tiene Protección Civil. Por eso, desde el inicio de la administración y desde la comisión que presido, se han realizado diferentes acciones para menguar las series de requerimientos que tiene la corporación. Y es por eso que se exige una sanción ejemplar a quien resulte responsable de un tuit que insulta y se vincula a una serie de agresiones contra comunicadores locales y funcionarios públicos. Exigiremos además al director Héctor Partida, hoy separado de su cargo, para investigación de los hechos, explique este vergonzoso hecho y de resultar vinculado al uso indebido de recursos públicos para atacar comunicadores y ciudadanos, solicitaremos su sanción inmediata.